Inspiramed a ocho meses de su creación ha distribuido 155 ventiladores en clínicas, centros de salud y hospitales de Medellín y otras regiones del país como Cartagena, Montería, Ocaña y Bogotá, bajo los lineamientos y asignación de un comité que identifica las zonas más necesitadas. Por eso fue destacado como mejor proyecto de innovación en los premios Portafolio 2020. Fue un premio en el cual estuvimos compitiendo contra EPM, Claro, ADL, Siemens y es el reconocimiento que se le hace a este gran proyecto de salvar vidas. Con el premio Portafolio Inspiramed completa cinco reconocimientos. El primero fue el 24 de septiembre por parte del Club de la Prensa, Fenalco Solidario, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, además de la Orquídea de Oro otorgado por el Consejo de Medellín. Tenemos 155 ventiladores mecánicos en todo el país, tenemos 130 para la fase 2 o para el pico del COVID-19. La iniciativa ha sido destacada por diferentes instituciones que subrayan el poder de transformación del trabajo en equipo con ciencia, tecnología e innovación.